Es que se ha puesto la cosa tan mal que uno ya va con miedo, ¿eh? Que dices algo que no gusta y te revientan en Twitter. Y claro, yo ya tengo un nombre como cómico y tengo que cuidar mi carrera. Por eso me he visto en la obligación de contratar a un doble, como los actores, para los chistes arriesgados. Hola, cabrones. ¿Ves? Eso lo puede decir él. Yo eso no lo podría decir. Lo que voy a hacer es llevármelo para todos los vídeos y a los shows, si por ejemplo me tengo que meter con los murcianos. Es que Murcia en realidad no existe, eso ni España ni es nada. ¿Ves? Eso yo tampoco lo podría decir, que luego yo tengo que ir a Murcia a actuar. Al final lo voy a usar para todos los chistes que yo vea que puedan ofender. O por si un día tengo que sonarme los mocos con una bandera o algo así. No, 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 yo eso no lo voy a hacer, ¿eh? Hombre, tú harás lo que yo te pida que para eso te pago. Robert Bodega es un cómico que ya se ha interesado por esta idea y está buscando su doble. También hay veces que no solo lo uso para chistes, lo mando y se hace el show entero. Por si un día me pilla cansado o lo que sea. Mi mujer me ha dicho no sé qué de los tres juntos, pero yo de eso no lo he entendido bien, ¿eh? Un chiste de gitanos, ¿dices? Espera, ahora te lo cuenta él. Cuenta, cuenta.